Y nuevamente, más y más Continuamos Por más que tú quieras tener un buen recuerdo de mí No me he dejado, no porque yo fui ese mar que ahogó Que hizo turbulencia aquel amor que venía de tu noticia Yo seguía mi corazón y me aparto lejos de ti Corazón, tú me engañaste y por seguirte casi la pierdo Corazón, me triccionaste y me mandaste a un mundo lejos Del amor de la mujer que amo, la mujer que adoro, la mujer que quiero yo Él es lo más débil de ti Siempre se deja llevar por emociones Es apasionado y sin razón, me llevo a causarte dolor Y hoy con el Espíritu de Dios, vengo a pedir perdón contigo Quiero ser feliz Corazón, hoy me acompañas, pero el que mandas Mi Dios del cielo Corazón, el si me cambia, el si me manda Lo que yo enero Del amor, de la mujer que amo, la mujer que adoro, la mujer que quiero El amor, de la mujer que amo, la mujer que adoro, la mujer que quiero Y no te dejes llevar el corazón Él no es sincero Él no te amigo ni confiar Si te dejas llevar, te arrastra lejos Él no te puedes confiar Si no está Dios en él, te arrastra lejos Del amor, de la mujer que amas, la mujer que adoras, la mujer que quieres Del amor, de la mujer que amas, la mujer que adoras, la mujer que quieres tú